TDR Virtual 2021 Preparamos este pequeño tutorial con puntos importantes que debes tomar en cuenta para tu competencia y disfrutes al máximo la experiencia. Dispositivos Para tener una mayor calidad de imagen, al ser una competencia virtual, te recomendamos conectarte desde una computadora o tableta y evitar que la transmisión sea desde la cámara de tu celular. Verifica que la conexión a tu Wi-Fi sea la más óptima y te mantengas cerca del router o modem. Y además te sugerimos no conectar otros aparatos electrónicos para evitar saturar la señal. Música Recomendamos hacer uso de una bocina externa para reproducir tu música ya que no se podrá compartir audio desde Zoom. Evita el uso de la bocina directa de teléfonos y tabletas. Te sugerimos que alguien más te apoye poniendo play a la música de tu coreografía. Check-in En tu horario hay dos indicadores. Check-in Zoom Esto significa que el staff de TDR te pondrá en un backstage virtual y te dará acceso al escenario, uno o dos números antes que el tuyo. Nuestro maestro de ceremonias presentará tu participación en el indicador Stage y será el momento de ejecutar tu coreografía. Al estar en el escenario virtual verás un video cortinilla de 30 segundos en el cual escucharás el número y nombre de tu coreografía y estudio. A continuación verás un ejemplo de cómo se verá tu cortinilla antes de tu participación. TDR Virtual 2021 Estos serán tus cues o señales para estar listo, ponerle play a la música y comenzar tu coreografía. Problemas 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 Retroalimentación Al finalizar tu rutina, debes mantener la cámara encendida y el micrófono apagado para escuchar la retroalimentación de los jueces. Al terminar, el staff de TDR te regresará a backstage en donde podrás continuar viendo la competencia. Tips para lograr una participación exitosa En caso de tener más de una participación, deberás renombrar tu siguiente coreografía para poder darte acceso al escenario virtual. Recuerda que puede haber retrasos o adelantos de 20 minutos en el horario, por lo que deberás estar muy pendiente. Te sugerimos calentar 40 minutos antes de tu participación en la competencia y tener a la mano hidratación. Debido a la modalidad virtual, dependemos de factores externos como Internet, luz y fallas técnicas en la plataforma Zoom. Te pedimos que esperes pacientemente. El staff de TDR encontrará la manera de resolverlo. Ten por seguro que haremos lo que esté a nuestro alcance para que tengas la mejor experiencia. Muchas gracias y que lo disfrutes. ¡Suscríbete al canal!